El segundo bloque de Motomax por el Garage TV de esta semana y de la arena de Claromecó del primer bloque, saltamos a Lomel, Bélgica, para lo que fue este fin de semana, el gran motocross de las naciones, el enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos, ahí la presentación de los grandes pilotos, la formación estadounidense, muy joven con Blake Badgett, también Justin Barcia y Ryan Dungey, iban a defender el título, pero iba a estar complicado, observen cómo estaba esta pista de Lomel, realmente súper exigente y quien iba a ser la figura del día era Toni Cairoli, ahí lo tienen en punta con la KTM 350, con el número 46, inclusive llevaba unos calcos haciendo homenaje a Valentino Rossi, ya empezaban los alemanes, Ken Roxen, en esta primera carrera de MX1, MX2, Toni Cairoli era el ganador, el francés, Gautier Paulin, segundo, Maximilian Nagel, el alemán venía de una lesión y tenía una carrera estupenda, mientras vemos a Ryan Dungey terminar en el piso, iba a ser séptimo, completaba cuarto de Sal, representante de Bélgica, quinto Ken Roxen, el alemán, haciendo el 3-5 para Alemania y empezando a dominar este motocross de las naciones. La sexta posición era para el ruso Borishev, séptimo, Danji, como le decíamos, octavo, Tommy Searle, novena posición para The Rover y décimo, Jeremy Vanjorevic, el representante belga. Carrera 2 de la MX2, junto a la Open, aquí quien iba a dominar era Jeffrey Harlins con su 2.50, ese es el toque de Kendes Dijker, que deja sembrado en el piso a Justin Barcia, que iba a hacer una recuperación increíble hasta el quinto puesto, pero sobre el final su goma delantera se iba a atascar y llegaba a la décimo, tercera, décimo cuarta posición. Observen lo exigente de esta pista, iba a ser triunfo de Jeffrey Harlins, que daba una lección de manejo en la arena, segundo quedaba el estonio Tanel Leok con la Suzuki oficial, tercero, Kendes Dijker, el grande de Bélgica, cuarto Ken Roxen, nuevamente volando sobre la MX2, siendo el segundo colocado en pista, quinto David Guarnieri, el italiano que de esta forma ayudaba con los puntos y ahí lo tienen a Barcia arrastrando su neumático delantero, sexta posición era para Blake Badgett, que también se recuperaba después de varias caídas, séptimo era Marcus Schiffer, el alemán, octavo Todd Waters, noveno Max Anstie, y décimo Xavier Buck, y así terminaba esta última carrera, esto es un resumen, en la tercera, el triunfo iba a ser nuevamente para Tony Cairolich, seguido de Jeffrey Harlins, los dos protagonistas de este estupendo fin de semana en Bélgica. De esta forma ganó Alemania el motocross de las naciones. Nos vamos a lo sucedido en el Mundial de Superbike, con las dos carreras en el circuito de Portimao, donde nosotros tuvimos la oportunidad de estar en marzo pasado, probando los nuevos neumáticos Bridgestone S20, como ustedes pueden ver, caída multitudinaria con el piso húmedo, el lamento de los protagonistas, Melandri quedaba afuera, y aquí era Tom Sykes, quien empezaba a recuperar desde atrás, para darle alcance a las Aprilias, salía la bandera roja, y nuevamente largaba, justamente por la caída de tantos pilotos, ahí tienen la lucha increíble, varios despistes, en este caso Max Biaggi, que se iba ancho, ahí lo veían a Carlos Checa, la bandera cuadros, el triunfo de Tom Sykes con la cagua, ahí va segundo Carlos Checa, tercero Silván, quinto Lee, cuarto Max Biaggi, y quinto Mark Cormick. Mientras tanto, en la carrera dos, teníamos ya en piso seco, lo que iba a ser una lucha increíble, rompía el motor Tom Sykes, se quedaba sin oportunidad de sumar puntos, el lamento del piloto de Kawasaki, y era Laverti el que aprovechaba, y ahora vamos al momento Alpinestars, que presenta Racing, y justamente la revolcada, como ven ahí, el mono de cuero Alpinestars, que protege a León Haslam, el británico, así lamentablemente quedaba sin oportunidades el piloto oficial BMW. Se venía la definición, gran triunfo de Laverti, seguido de Rea, tercer lugar para Max Biaggi, que se acerca nuevamente a un título mundial, cuarto quedaba Quinto Lee, quinto Checa, y así se venía esta definición increíble, con lo que era el toque anteriormente entre Camier y Biaggi, que iban a tener una lucha increíble, ahí se despistaba Camier en esta curva ciega de Portimao, un circuito realmente súper técnico, Rea que trataba de poner presión sobre Laverti, no iba a alcanzar y ahí era el triunfo para el piloto de Aprilia.